El director del departamento de aseo y ornato de la municipalidad de Coyaique, Patricio Valenzuela, instó a la comunidad a cuidar los espacios públicos y a denunciar a quienes atenten contra ellos. El funcionario señaló que la plaza de armas de la ciudad es un punto de encuentro donde a diario circulan miles de personas y muchas se reúnen teniendo como punto de referencia ese espacio cívico. Sin embargo, indicó que los daños que se cometen contra el mobiliario urbano son cotidianos, por lo que solicitó el compromiso de la ciudadanía para evitar que ello siga ocurriendo. Los famosos y brillantes ideas de los tableros ajedrez que se pusieron cerca del Odeón ya lo hemos limpiado enumerables veces, enumerables veces. Ustedes ven en los estados que están nuevamente del día que salieron el diario. Al día siguiente los limpiamos nuevamente otra vez, están en pésimas condiciones. El Odeón, no me opongo a los partidos de fútbol, a los equipos de fútbol, ni mucho menos, pero qué necesidad hay de enrollar algo que está hermoso, que se ha cuidado, se le cambió el color de pintura para hacerlo más atractivo. Y ahí lo vemos cómo están. Bueno, nuestro trabajo ahora estamos para guardar la pileta ya para la próxima temporada de primavera, dejarla en condiciones y también vamos a omitar el Odeón una vez más. Espero, espero que esta vez ya dure un poquito más el tema. El uso de los receptáculos de basura también se le está dando un uso inapropiado, ¿no? Sí, eso es bueno comunicarle a los vecinos, especialmente en el sector céntrico, Calle Prat, Calle Conde, que son papeleros, son papeleros, no son receptáculos para botar basura domiciliaria. En todo caso ya estamos viendo la situación, tratando de ver responsables, están las cámaras de vigilancia y vamos a tratar de ubicar quiénes son las personas que dejan residuos domiciliarios. Aquí hay un turno todos los días de recolección de basura, que a contar de las 7 a 8 de la noche, entonces no hay necesidad de dejar las basuras domiciliaria, pañales, cáscara de papa, ahí hay un recorrido, entonces los vecinos que vivan en el sector, tener contenedores cerrados y sacar a la hora que corresponde, evitamos ese tipo de problema que los perros, ya sabemos lo que pasa con los perros, entonces tratar de alguna manera de evitar ese tipo de problema. Patricio Valenzuela señaló que en la medida que todos los habitantes de la ciudad se transformen en fiscalizadores, Coyhaique mostrará un aspecto más ordenado y limpio, pero si no se denuncian estos actos vandálicos o inapropiadas conductas sociales, todos los esfuerzos que se hagan desde el municipio serán infructuosos.